Bueno pues continuamos aquí en canal sierra de cádiz en este directo el director general de administración local junto al delegado territorial de administración pública y presidente de la man comunidad han presentado en esta institución una serie de ayudas destinadas a los municipios menores de 20.000 habitantes ya saben el delegado provincial de este área es el arcense Miguel Rodríguez que también ha estado presente en la presentación valga la redundancia de estas ayudas dirigidas a los municipios de menos de 20.000 habitantes vamos a conocer en qué consisten esas ayudas y cómo afectaría o cómo se podrían beneficiar los municipios de la sierra de ella. Vámonos hasta Villa Martín para conocer esta información. La convocatoria de prensa que hacemos con ocasión de la visita hoy a la sede de la man comunidad de nuestro delegado y también del director general tanto a bueno uno como a otro les agradezco que hayan pensado en esta en esta casa para debatir para dialogar para hablar de todo aquello que bueno preocupa a los municipios de la sierra de cádiz preocupa a los pequeños municipios. Hemos hablado hoy de administración local con todo lo que ello supone desde la sierra de cádiz y bueno lo sabe tanto el director general como el delegado porque hemos podido conversar en anteriores ocasiones hay esencialmente dos preocupaciones que son las que habitualmente y esta man comunidad hace desde luego de portavoz de ambas nos trasladan los alcaldes. Esta man comunidad no es sino un brazo estirado como siempre decimos de nuestros de nuestros alcaldes y bueno hay una doble preocupación la preocupación en torno a las necesidades de financiación que tienen los municipios fundamentalmente los municipios menores. Hoy hemos trasladado de nuevo tanto al delegado como al director general esa reclamación esa reivindicación que los municipios que las entidades locales como bueno entidades mayores de edad y que han demostrado ya su capacidad de acción sobre el territorio ponen sobre la mesa una y otra vez. La necesidad de financiación la necesidad de poder acudir a financiaciones no condicionadas que permitan abordar las muchas necesidades que tenemos en los pequeños municipios y todo ello con un tema muy bien planteado por el director general que tiene que ver también con la problemática de la despoblación en los entornos rurales. ¿Qué hacen si cabe más necesaria que nunca? Bueno pues colaboraciones como las que hoy se han establecido aquí. A mí me parece muy interesante y lo agradezco y lo pongo de manifiesto que bueno que el director general se preocupe de venir al territorio, se preocupe de conocer esas necesidades, que sea capaz de entablar un debate como el que hoy se ha entablado aquí con muchos alcaldes y alcaldesas y que en este sentido se lleve anotado como bien ha estado haciendo durante toda la reunión muchos de esos planteamientos. Esa política de alianzas, esa política de escucha siempre atenta es positiva y bueno es lo que agradecemos. Ya digo con esa petición también de una financiación más justa y desde luego bueno más acorde a todas y cada una de las necesidades y planteamientos que hacemos desde los municipios. Algo que bueno que han verbalizado tanto este presidente como el conjunto de los alcaldes y bueno este sin lugar a dudas es el camino. Así que gracias Miguel, gracias por estar con nosotros Miguel, el director general y gracias también a todos y cada uno de vosotros. Le doy la palabra a Miguel. Muy buenos días y brevemente en primer lugar agradecer la convocatoria de medios, todos los medios que hoy nos acompañáis aquí en esta sede de Bancomunidad de la Sierra de Cádiz. Y agradecer al presidente, a Carlos García, como no puede ser de otra forma, pues por abrir la puerta de esta sede democrática de la Sierra de Cádiz. Y agradecer una vez más, por supuesto, pues la visita del director general de administración local a Joaquín López Isidro, porque es la segunda vez que visita esta casa y no es la segunda vez, sino que lleva más ocasiones que visita pueblos de la Sierra de Cádiz. Miren, los pueblos al final es la primera puerta que toca un vecino cuando tiene un problema, no es la administración fundamental, es la administración básica. Y desde esta consejería, la consejería que lidera al vicepresidente Juan Marín, nos esforzamos mucho, ponemos muchísimo acento en ayudar desde una administración superior, pues a que estos pueblos puedan prestar esos servicios que todos los vecinos y vecinas del mismo esperan de él. En ese sentido, como yo siempre digo, pueblo a pueblo, vamos tocando las puertas de los ayuntamientos, de los alcaldes y las alcaldesas, para contarles todas aquellas ayudas y mejoras que tenemos previstas en la consejería, pero también yo creo que esto es una labor muy importante desde cualquier persona que se dedique a la cosa pública para escuchar. Nosotros estamos obligados a escuchar a todos los alcaldes y alcaldesas que nos trasladen cuáles son en primera mano esos problemas que tienen a la hora de gestionar los recursos públicos de un ayuntamiento. Y, por lo tanto, pues hoy era importante tener esta reunión. Nos importa la Sierra de Cádiz, nos importa cada municipio, cada pueblo de la Sierra de Cádiz, y, por lo tanto, esta reunión de hoy era fundamental. Hemos contado con la presencia de la mayoría de los alcaldes y alcaldesas de los pueblos de la Sierra de Cádiz y ahora el director general, pues, hará una breve exposición de todas aquellas cosas que hemos estado hablando y, como siempre digo, venimos con las árfoles a llenas. Tenemos que salir de esta situación en la que nos encontramos de pandemia con la cabeza alta, con el trabajo hecho y con ayudas para todos los municipios de la provincia de Cádiz, en este caso para los municipios de nuestra querida Sierra. Eran varias las cuestiones que ponía el presidente de la comunidad y que nos preocupaban y que ahora el director general irá desgranando. Yo siempre digo que ante situaciones extraordinarias como las que vivimos tenemos que dar soluciones extraordinarias. Y esas soluciones extraordinarias son las que el director general viene a contar hoy a esta mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz. Así que, sin más, os dejo con él. Muchas gracias, presidente de la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Muchas gracias, Delgado Territorial. También dar las gracias a los alcaldes y alcaldesas que han asistido en la mañana de hoy a esta reunión. Desde la dirección general estamos haciendo visitas, visitas comarcales, visitas por mancomunidades en toda la comunidad autónoma de Andalucía. Queremos conocer las necesidades de primera mano que tienen los municipios más pequeños de esta comunidad y, además, trasladarle el trabajo que se está haciendo de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, cuya consejería lidera Juan Marín, sobre los aspectos más complicados que tienen en la gestión, aspectos más complicados que se reducen más que a temas económicos. Al final nos vamos a la despoblación. Es decir, la despoblación es la que tiendra como consecuencia problemas económicos, problemas de desarrollo social, problemas de gestión. ¿Por qué? Porque cada vez los ayuntamientos tienen menos recursos financieros, como bien ha dicho el presidente de la mancomunidad. Es decir, es un problema que cada vez se está agravando, se agrava de forma sistemática anualmente, porque los municipios están perdiendo población, están perdiendo población porque hay paro, no se genera economía para que haya un desarrollo económico y social de cada municipio, como debía serlo para incentivar la actividad económica. Y eso redunda en que los instrumentos financieros, los mecanismos financieros de los ayuntamientos se están viniendo abajo. Desde la Junta de Andalucía estamos intentando ayudar, colaborar con los municipios más pequeños de Andalucía, y en este caso con la mancomunidad de la Sierra de Cádiz, en pequeñas ayudas, que en este caso son dos millones y medio de euros, en ayudas contra la despoblación, más otros dos millones y medio de euros en ayudas de estacionalidad para los meses. Es decir, cuando reciben los municipios más pequeños, pues más vecinos, reciben turistas, reciben familiares, gente que vive fuera por motivos laborales, y trasladarles en qué consisten esas ayudas. Como he dicho anteriormente, la despoblación es un tema que preocupa a la Junta de Andalucía, que preocupa a las diputaciones y que preocupa al Gobierno central. La mejor manera para acabar con la despoblación es aunar esfuerzos entre todas las Administraciones públicas, como ocurre, por ejemplo, con el PCEA, donde trabajamos todas las Administraciones y colaboramos todas las Administraciones públicas. Entonces, desde la Junta de Andalucía, aunque ahora mismo lo que hemos hecho hoy es transmitirles las nuevas ayudas, lo que también queremos transmitir es que estamos aquí para trabajar conjuntamente y mano a mano con la Administración del Estado, con la Diputación y con ellos mismos, pero sobre todo con la Administración del Estado, porque es la que más recursos financieros tiene y con la que podemos desarrollar proyectos que realmente salen a la comarca de la pobreza, que puede venir de forma inminente en los próximos años, porque si se continúa perdiendo población al ritmo al que vamos, al final los municipios van a quedar reducidos a 300 o 400 habitantes, con lo que son prácticamente, pues no vamos a hablar inviables, pero empiezan a tener bastantes problemas económicos para prestar servicios públicos. Para concretar la ayuda de hoy, que traemos y que termina el plazo el miércoles, son ayudas de dos millones y medio de euros, como he dicho anteriormente, contra la despoblación, con un máximo de 30.000 euros. Son ayudas por primera vez competitivas para que sean los municipios que están sufriendo la despoblación los que tengan mayores posibilidades de ser beneficiarios de esas subvenciones, para que tengan mayores posibilidades de ser beneficiarios de esas subvenciones. El plazo termina el miércoles y desde aquí hemos animado a todos los alcaldes y alcaldesas para que soliciten esas ayudas, porque entendemos que así se está sufriendo el índice de población, está habiendo un decrecimiento vegetativo, los presupuestos son menores, cada vez son menores anualmente, y son indicadores que van en esas líneas de subvenciones para que ellos puedan concurrir de forma más favorable que otros municipios más grandes. También les hemos transmitido que van a salir unas nuevas líneas de ayudas en la próxima semana sobre estacionalidad. Son otros dos millones y medio de euros, como he dicho anteriormente, y también van destinados, sobre todo, a municipios pequeños con un máximo de 15.000 euros, para que puedan contratar personal, puedan realizar inversiones maquinarias, o realizar aquellas opciones que ellos tengan conveniente dentro de su propia política pública que tengan en cada municipio. Por último, me gustaría destacar que cada visita, cada reunión que estamos haciendo en la comunidad autónoma de Andalucía está teniendo una aceptación, como bien ha dicho el presidente de la Mancomunidad, una aceptación bastante alta, porque creo que todos hablamos el mismo idioma, toda la Administración local habla el mismo idioma. En Andalucía hay 738 ayuntamientos, municipios de menos de 20.000 habitantes, y con ellos tenemos que estar. Y ellos, así lo han entendido, también están con la Administración local de la Junta de Andalucía colaborando. Por lo que desde aquí, mostré una vez más mi agradecimiento a todos los alcaldes y alcaldesas de la ciudad de Cádiz. Tengo una duda, simplemente. Las dos líneas de ayuda a acceder que habéis dado hoy es para municipios de menos de 20.000 habitantes. Sí, la de menos de 30.000 euros, municipios de menos de 20.000 habitantes, y la otra se queda abierta a municipios que excluyan los de gran población. ¿Y las COVID también? Y bueno, también tenemos, me está apuntando el delgado territorial, la línea de ayudas COVID, que van a salir ahora para menos de 20.000 habitantes por un importe de 15 millones de euros. El año pasado fueron 10 millones de euros, menos de 5.000 habitantes, y este año hemos hecho otro esfuerzo para irnos a 15 millones de euros, menos de 20.000 habitantes. Queremos que se convoquen, más que se convoquen, las transferencias directas, y que salgan en el mes de junio, queremos que esté ya la transferencia realizada. Bueno, pues ahí está, la comunidad de municipios de la Sierra, esas ayudas, algunas más como las ayudas COVID y demás, dejamos esta cuestión ahí. Nos vamos hasta Arcos, donde la delegada de Educación, Ana Carrera, pues nos ha hablado hoy, hace unos minutos también, de la posibilidad de contar con un grado superior en el Conservatorio de Música. Vamos a escucharla. Bueno, pues nuevamente gracias a los medios de comunicación por estar aquí hoy, y bueno, quisiera trasladarle a los vecinos y vecinas de Arco, que bueno, pues que como nos comprometimos en el mes de marzo, sabéis que en el pleno del mes de marzo del Ayuntamiento de Arco, aprobamos una moción de manera unánime para instar a la Consejería de Educación y Deportes a que, bueno, pues en el Conservatorio de Arco, pues pudiéramos ampliar la oferta educativa y que para el próximo curso pudiéramos tener, pudiéramos disponer ya también del primer ciclo del grado profesional. Eso se aprobó en el pleno de marzo de manera unánime, y mi compromiso como Delegada Municipal de Educación, tanto con el AMPA del propio centro como con el equipo directivo, era, bueno, pues trasladarlo a todas aquellas instituciones que entendiéramos pudieran apoyar una moción así, y que desde luego sirviese para que a la Delegación de Educación pues le llegase con el mayor número de apoyos posibles. En el pleno pasado de la Diputación de este mes, yo fui la encargada de defender esa moción y, bueno, tengo que agradecer a toda la Corporación Provincial que toda apoyó de manera unánime que Arco, bueno, pues que el Conservatorio de Arco sea a partir del curso que viene sede del grado profesional de Música, así se le ha trasladado desde la propia Diputación a la Consejería de Educación y Deportes y estamos a la espera de que se obtenga respuesta. Al igual que hablamos aquí cuando se celebró el pleno, coincidimos, la pasada semana coincidimos todos los miembros de la Corporación Provincial, que este es un recurso educativo importante no solo para Arco, sino para toda la comarca. En los últimos años hay una media de 30 alumnos que tienen que abandonar esos estudios porque terminan aquí en Arco y no tienen posibilidad de desplazarse a Jerez, a Cádiz o a Sevilla y nos parece que, bueno, pues que es insostenible que sigamos, en los tiempos en los que estamos, bueno, pues sigamos permitiendo que jóvenes con talento, que llevan años estudiando música en el Conservatorio de Arco, pues se vean obligados a abandonar esos estudios porque en ningún municipio de la comarca de la sierra se puedan implantar. Estamos convencidas, estoy convencida de que la Consejería de Educación y Deporte va a atender esta petición. Es una petición que, sabéis, llevamos años haciendo. Es verdad que hasta, bueno, pues hasta hace poco teníamos la dificultad de no poder contar con instalaciones suficientes, que esa era una de las cuestiones que desde la Consejería nos habían dicho. Pero ahora, gracias a un acuerdo con el Instituto Guadalpeña, al que nuevamente le doy mi agradecimiento, se ha llegado a un acuerdo para que en horario de tarde las instalaciones del Instituto Guadalpeña puedan utilizarse para el Conservatorio de Música. Por lo tanto, esa dificultad que hasta el momento teníamos ya no la tenemos. Seguimos teniendo un conservatorio, además, que funciona desde los años 80, que está consolidado, que, bueno, pues que hay un número importantísimo de alumnos todos los años de Arcos y de los municipios de toda la comarca que cursan estudios aquí y estamos convencidos de que hay talento para que en Arcos pudiéramos tener el grado profesional de Música y que muchos de nuestros jóvenes puedan seguir formándose en las especialidades de Música. Así es que, a la espera de que la Consejería de Educación y Deporte responda, nuestro compromiso como delegación municipal, como ayuntamiento, va a seguir, bueno, trasladando al resto de administraciones, de ayuntamientos, a mancomunidad, que cursen también esta moción para que, bueno, sean muchas las voces que lleguen a la propia Consejería instando a esta ampliación de estudios. Por mi parte, nada más. Si tienen alguna cuestión. Bueno, pues a la espera de que eso se produzca, de esa información, de que se concrete, siempre que duda cabe que el hecho de que juntar con más recursos educativos siempre es positivo para una población y para una comarca, por supuesto. Bien, dicho esto, vamos a continuar. En concreto, vamos a ver las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología, que son estas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las tormentas marcan la actualidad meteorológica hoy en nuestro país y también lo harán mañana. Tormentas que a últimas horas del día de hoy se darán en el interior de Galicia y en el área cantábrica, pero vean cómo mañana en el este peninsular tendremos todo este aparato eléctrico y también en los principales sistemas montañosos. En las últimas horas destacar toda esta nubosidad que nos dejaba alguna precipitación débil en el archipiélago balear, también en áreas del estrecho, cielos más despejados en el oeste, en Galicia y también en el área del Cantábrico. Y es esta baja relativa la que vemos aquí, la que nos deja esta situación de inestabilidad tormentosa también por la formación de nubosidad de evolución que se mantendrá durante la jornada de mañana. Así, esta tarde tendremos precipitaciones en forma de chubasco localmente fuertes en áreas de Galicia, también con tormentas en puntos de la Cantábrica, en Pirineos, el sistema central y también en el Ibérico, acumulados que pueden superar los 15 a 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Y también esa calima en el sur peninsular nos puede dejar precipitaciones acompañadas de depósitos de barro. Las temperaturas diurnas suben hoy de manera notoria, sobre todo en el Cantábrico Oriental, con esos 25 grados en San Sebastián. En cambio, bajan de manera importante en el suroeste, sobre todo en Huelva, con esos 24 grados centígrados en las horas centrales. Y mañana será una jornada bastante similar, día de chaparrones tormentosos. Ya media mañana tendremos en puntos del norte y del centro peninsular, pero será por la tarde cuando se acentúen y lleguen hacia el este, donde podremos tener acumulados en Aragón que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Y también ir esas tormentas acompañadas de granizo. En cuanto a las temperaturas, mañana descenderán los valores diurnos en prácticamente todo el país de manera más importante, por ejemplo, en puntos de la Meseta Norte y de Aragón. Y tendremos esos valores que no superarán los 25 grados en casi ninguna capital, salvo alguna excepción, como es el caso de San Sebastián, con 28 grados en las horas centrales. 29 tendremos en Córdoba, 26 en Santa Cruz de Tenerife. Y debido a esta situación tan cambiante, debido a las tormentas, les recomendamos que estén muy atentos a las actualizaciones de los avisos en nuestra página web Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con más información a la misma hora, a eso de las 12 de la mañana, aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hasta entonces, sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias!